Hola que tal, como están? Muy buenas a todos, les saluda David Torres y sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video aquí para el canal y el día de hoy voy a realizar el sorteo de las 10 membresías que hemos sorteado por navidad y por año nuevo para todas aquellas personas que han participado de estos sorteos y de los próximos sorteos que ya iré mencionando en los próximos videos voy a realizar este sorteo completamente en vivo, así que te invito a quedarte hasta el final de este video para que veas si eres uno de los afortunados ganadores de estas 10 membresías y lo voy a realizar de una manera totalmente transparente para que todos ustedes vean que este sorteo pues es totalmente transparente así que sin más dilación, comenzamos bien amigos, antes de continuar les invito a que se suscriban aquí abajo al canal en youtube y sobre todo activen la campanita de notificaciones sobre todo para que no se pierdan ninguno de los próximos sorteos que estaremos realizando constantemente todos los meses como ya lo había mencionado en el anterior video voy a estar realizando este tipo de dinámicas así que si tú no eres uno de los ganadores en este sorteo muy probablemente tengas la posibilidad de participar en el próximo sorteo así que sin más dilación vamos a continuar antes quiero mencionarte lo siguiente y es que en estos momentos estamos sorteando en total 10 membresías Diamond Black Trader en este caso estamos sorteando un total de 5 membresías que tienen el valor de 95 dólares por 2 meses eso quiere decir que todos ustedes van a tener acceso a todos los servicios de la academia incluso a los robots de trading que nosotros tenemos dentro de la academia y a todos los cursos por 2 meses también vamos a sortear un total de 3 membresías Diamond Black Trader eso quiere decir que estas 3 personas que adquieran esta membresía van a tener acceso a toda la academia y a todos los servicios que ya lo mencioné por un año y vamos a sortear un total de 2 membresías más de la membresía Diamond Black Trader Full eso quiere decir que los ganadores de esta membresía Diamond Black Trader Full van a tener acceso de manera ilimitada tanto a la academia, a todos los cursos y también al robot de trading para que puedan generar ingresos en automático así que en total son 5 membresías Diamond Trader Subscription son 3 membresías Diamond Black Trader y en total son 2 membresías Diamond Black Trader Full vamos a realizar el sorteo de la siguiente manera primero vamos a elegir a los 5 ganadores de la membresía Diamond Trader Subscription una vez que se elijan a los 5 ganadores de la membresía Diamond Trader Subscription vamos a elegir a los siguientes 3 ganadores de la membresía Diamond Black Trader por un año y por último vamos a elegir a los 2 últimos ganadores de la membresía Diamond Black Trader Full y también antes de proceder con el sorteo y si tú no adquiriste ninguna de las membresías o no fuiste ninguno de los ganadores te recomiendo que adquieras cualquiera de las membresías ya que van a estar de promoción por una semana más ya que en realidad pues el tiempo de las promociones ya ha finalizado pero lo vamos a dejar una semana más exactamente hasta el día 10 de enero ok? así que una vez dicho todo eso ahora sí vamos a ingresar a la página de Gleam.io que es la plataforma con la cual nosotros realizamos este tipo de sorteos vamos a dirigirnos aquí a la página de finalizado porque aquí tenemos la competición que ya ha finalizado obviamente como pueden ver aquí nos dice lo siguiente Diamond Traders Giveaway eso quiere decir que esta es la página del sorteo así que vamos a ingresar y vamos a elegir a los ganadores primero recuerden vamos a elegir a 5 ganadores de la membresía Diamond Trader Subscription luego a 3 ganadores más de la membresía Diamond Black Trader y para finalizar 2 ganadores de la membresía Diamond Black Trader Full en total se han registrado 3879 entradas eso quiere decir que en total se han registrado 3879 puntos que van a participar dentro de estas 10 membresías para poder elegir a los ganadores lo único que tengo que hacer es dirigirme aquí a la plataforma o a la sección donde dice Winners que significa ganadores obviamente ingresamos a esta sección y aquí me dice lo siguiente Draw Winners significa elige a los ganadores así que simplemente lo que voy a hacer es darle aquí Draw Winners y automáticamente voy a elegir a los 10 ganadores totalmente al azar así que lo que tengo que hacer en estos momentos es darle al botón donde dice Draw y automáticamente ya estaría eligiendo a los 5 primeros ganadores de la membresía Diamond Trader Subscription así que vamos a darle al botón de Draw bien y como pueden ver totalmente al azar ya se han elegido a los 10 primeros ganadores de la membresía Diamond Black Trader eso quiere decir lo siguiente las primeras 5 personas ok del número 1 al número 5 han ganado la membresía Diamond Trader Subscription luego el participante 6, 7 y 8 ok el participante 6, 7, 8 ha ganado la membresía Diamond Black Trader y por último el participante 9 y 10 se ha ganado la membresía Diamond Black Trader Full ok así que bien estos son los resultados de los ganadores que han participado dentro de este concurso así que en los próximos días yo personalmente me voy a poner en contacto con todos los ganadores o si tú eres uno de los ganadores y puede visualizar su nombre a continuación te recomiendo que me mandes un correo a admin arroba diamondtraders7.com si puedes mandarme un correo con el correo electrónico con el cual tú ganaste aquí como puedes ver tú en pantalla te estaría entregando la membresía de manera mucho pero mucho más rápida ya para poder finalizar le voy a dar a exportar ganadores para de esa manera tener la lista completa de todos los ganadores le voy a dar a guardar y aquí están todos los ganadores José Luis Tinoco Yuri Vilcat luego el segundo ganador es Hugo Adiel Rivera el tercero es Winston Dashadow el cuarto ganador es Paul Bryan el quinto es Andrés el sexto es Miguel Ángel el séptimo es Luis Guillermo el octavo es Santiago Salazar el noveno es Henry Alexander Espinosa y el décimo es Eros Emiliano así que muchas felicidades a todas estas personas que fueron las afortunadas de ganar las membresías si tú aún no pudiste ganar ninguna de las membresías no te preocupes que mensualmente estaré sorteando tres membresías una membresía Diamond Trader Subscription una membresía Diamond Black Trader y una membresía Diamond Black Trader Full bien chicos eso sería todo por este video conmigo será hasta un próximo video cuídense mucho un saludo a todos mucha suerte en el próximo sorteo y hasta la próxima chau